Tiene que acabarse. Y aunque yo no esté de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo y puede venir aquí, señor director, porque ese es mi primer comentario breve. La propuesta del presidente Luis Abinader debió encontrar más eco en los partidos políticos, pero no va a encontrar eco en los partidos políticos. Puede venir aquí, señor director. ¿Ustedes saben por qué? Porque esos partiditos políticos viven de eso. Hay gente que es vago, que lo único que hizo fue reunir una cuanta firma, allantarle con pintar unos cuantos locales, someter eso a la Junta y le aprobaron eso. Y no tienen presencia nacional, no ha resuelto un problema, solamente ha resuelto el problema de ellos. Imagínese usted un partido que reciba 20 millones de pesos mensuales, sentado en su casa sin trabajar y sin hacer nada. Y ese presupuesto que se le dedica a ellos, más de 10 mil millones de pesos que le entran directa e indirectamente. Si usted agarra esos 10 mil millones de pesos que le entran a los partidos. Si usted reduce los 7 mil millones, casi 8 mil, 7 mil 500 millones que reciben senadores y diputados del barrilito y del cofre. Oye, me estamos hablando de prácticamente de 17 mil o 18 mil millones de pesos. Entonces, eso podría dedicarse con los problemas de carestía que tenemos a fondos para hospitales, para obras sociales, al plan social de la presidencia, al INE, al INEMPRE, a qué más. ¿Cuáles son las otras cosas que hacen labor social? Se podría meter incluso la misma tarjeta doble que usted va a dar para dársela a los pobres que a partir de enero estarán desempleados. Bueno, entonces yo estoy de acuerdo. No que le quiten un 50 por ciento, como Luis Abinader lo plantea, que le quiten el 100 por ciento. Los partidos tienen que sobrevivir con sus estrategias. Vuelvan a hacer sus rifas, como hacía el PLD. Rifen su carrito lava y vendan su periódico, vuelvan a su lata. Ya ellos son millonarios. No van a volver a eso. Yo lo que sí sé es que ustedes hagan rifa, hagan actividad, hagan fiesta. Porque ustedes han demostrado cuando no existía la ley electoral y no se le asignaba parte del presupuesto nacional. Los partidos ustedes vivían, los partidos vivían y viven desde que se fundó la república. Entonces no podemos permitir que un país pobre, endeudado, con un problema de pandemia, con un crecimiento de una dedo que no se sabe a partir de enero cómo termina, porque diario el gobierno coge prestado. Porque por no poner una reforma, que la va a poner a partir de enero, oye, me ha cogido más de seis mil millones de dólares. Sí, no, 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 no los tres mil, ya que ustedes vieron, no, los tres mil quinientos. No, 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 no. Ya le aprobaron dos mil millones más, más los tres mil quinientos que le habían aprobado ya. Estamos hablando casi y no se sabe. Ahora para Navidad yo estoy seguro que van a coger otro préstamo. Y a pesar de que ustedes ven que dicen que no van a regalar canata, entonces no se puede una nación que está quebrada, que fue el Lija Binader, el presidente, estar dando estos parásitos de dinero. Veintiséis partidos, los sistemas democráticos, los países más desarrollados, tienen dos partidos. Estados Unidos, el modelo más grande, demócrata, republicano, las dos fuerzas que dominan eso. En toda Europa, el ala conservador, el ala liberal, dos partidos prácticamente en todos los países europeos. Entonces no se puede permitir que se desparrame, se derroche el presupuesto nacional. Debieran todos los partidos y debiera todo el mundo estar felicitando al presidente. Para las cosas importantes no lo felicitan y no lo apoyan. Apóyenlo, nuestros partiditos que son veintitrés parásitos que viven como sanguijuelas, que parecen una especie de Ascarilumbricoides pegadas al intestino ahí, succionando el Estado. Y miren cuál es la queja. Algunos partiditos como el mío que reciben cuatrocientos mil pesos mensuales y quién demonios tiene un sueño aquí de cuatrocientos mil pesos mensuales. Y tú sabes, la gente analfabeta, los corruptos, los ladrones que se arrojan y que se ponen bajo la sombra de estos partidos. Veintiséis. No, 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 no. Eso tiene que acabarse. Y nosotros no estamos hablando que hay que acabar el clientelismo. El paso más grande que le harían a este país sería acabar con el sistema de corrupción de entrega de fondos de estos partidos. Y el segundo más importante, si queremos acabar con el clientelismo realmente y la cultura paternalista, es quitar el barrilito y el cofre. Oh, pero venga acá. Por eso usted dice, ¿y cómo es que amable Aristi Castro se mantuvo treinta años siendo senador? Y van y le dicen, ah, porque ayer igual el senador recibía un millón de pesos mensuales más su suelo de cuatrocientos mil. ¿Quién que vaya a una campaña interna va a competir con una gente que ha acumulado doce, quince, veinte millones más los privilegios que le dan porque también le dan electrodomésticos para que regale a diestra y siniestra? A ver, Martínez de Lorbe dijo que gastó más de siete mil millones de pesos. Sí, sí. Siete mil millones de pesos en electrodomésticos para dar el juego de dilapidar ese dinero o por los diputados. En vez de tener a una persona para legislar, para proponer leyes y que se convierta, porque eso es lo que es el Congreso, en los fiscalizadores del presupuesto y del Estado, tenemos a unos senadores y diputados regalando sillas, sombrillas, leche, pamper y utilizando porque lo reciben personal el cheque. Usted no ve en América. América no hizo presencia, ni vida, ni nada en la provincia de Aduano. Él no puede señalar una obra importante, algo que le aportara, algún proyecto que sirviera como legislador, representante del Senado, recibiendo ochocientos y pico de mil pesos mensuales. Tres periodos prácticamente. Sin exhibir nada. Y si entonces estamos hablando de la igualdad de condiciones, que la ley de partidos, que la ley electoral, que la ley 15-19, que la 33-18 para equilibrar, evitar el clientelismo, el transfugismo y la desigualdad. Usted se imagina a un senador. ¿Quién va a competir con un diputado? Senado, la gente que ha llegado al Congreso con todos esos privilegios. Entonces nosotros estamos colaborando con el clientelismo. Nosotros estamos colaborando con el paternalismo, la corrupción. Esos fondos deben destinarse. ¿Quién es receta? Vamos a aumentar el presupuesto a salud pública. Vamos a hacer un programa de receta gratuita que lo dé el Senasa, que es el que maneja el seguro. Vamos a aumentar el presupuesto a los hospitales y no podemos seguir al revés. Dándonos restos parásitos para que se estén chupando el dinero y usándolo a manera discrecional sin fiscalización de ningún tipo porque ellos no les rinden cuenta a nadie del dinero que gastan. Algunos publican una revista con memoria poniendo ahí lo que le da la gana. entonces sería parte importante de comenzar y marcar su estado como lo está haciendo Luis Abinader y aprovechar para que eso así suceda de quitar el barrilito el cofrecito y de quitarle ese 50% como primera parte con el objetivo de quitar el otro 50% el año que viene a los partidos y se acabe eso aquí me señaló alguien que sí que él hizo que él hace hace 15 años construyó una capilla con la donación para 20 fundas de cemento y 200 300 bloques regaló que eso fue lo único importante y le daba 25 mil pesos para aparecer en el Jaya y aparecer en las redes sociales a lo oncológico cuando cuando se apretaban y se acercaban las elecciones entonces nosotros no podemos seguir fomentando eso nosotros tenemos que porque además estamos desviando a los legisladores de su función importante un senador un diputado no es un reparte funda no es un dabló no es un da cemento no es un plan social caritativo porque no lo dan todo lo dan lo que le da la gana y tiene que acabarse eso y eso sería una parte importante de acabar la competencia desigual y así como aplicamos a la presidencia dos periodos y no más en el congreso hacer lo mismo dos periodos y no más no pensiones eso no es verdad que usted vaya al congreso y ponga ah ocho años ya yo me voy con una pensión del 85% si soy senador con 200 mil pesos para que mi casa y soy diputado 185 mil no 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 todos los privilegios que se supone no no usted es un servidor público nosotros elegimos y eso es un privilegio dos periodos y no más y usted va y no se va a pensionar y usted va a disfrutar del seguro social del seguro que usted tenga a nivel personal como un ciudadano como un incorriente usted no va a tener un seguro privilegiado internacional con una tarjeta que pagamos nosotros combustible como usted le dé la gana que le paguen el celular que le paguen un chofer que le den dos exoneraciones visa diplomática para usted y para sus hijos free todo el mundo no y que cada vez que usted va a la reunión pase una tarjetita a nombre de nosotros pagando los impuestos a los pendejos no eso tiene que acabarse nosotros no podemos permitir que esos privilegios continúen apoyen por primera vez al presidente estos partiditos y mi amigo José Francisco Peña Guau ustedes saben que llamó aquí tenemos una gran amistad él me propuso incluso como candidato a síndico para su partido y yo rechacé eso porque yo sabía lo que había